...rutina, ya hace tiempo que lo sé, no me digas que nuestro amor se convirtió en rutina. Demacia, ya sé que nada puede detenerte, recoge tu equipaje, y mucha suerte, quizá cuando regrese, no me encuentre, ¡no! ¡Ella no es mejor que yo! ¡No! ¡Se equivoca corazón! ¡No! ¡Es quizá un poco más joven, más hermosa, pero esto es poca cosa! ¡Si piensas que todo esto yo la diga! ¡Ella no es mejor que yo! ¡Ella no es mejor que yo! ¡No! ¡No! ¡Equivoca el corazón! ¡Que quizá un poco más joven, más hermosa, pero eso, eso, eso es poca cosa! ¡Piensa que todo eso yo te di, y mucho más! ¡No! ¡Ella no es mejor que yo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!